¡Ojalá, Virgo! ¡Está detrás de ti! ¡Aaaaaaah! Hola, se preguntarán, ¿qué hago aquí en la oscuridad? Es que las cosas han cambiado un poco desde que empezó Halloween No saben a lo que se están preparando ¡Ja, ja, ja! ¡La muerte los espera! ¿Están listos? Espera, espera, es que la oscuridad me vuelve un poco loco, chicos Mi sed de sangre se activa ¡Nos vemos en el video! Ok, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ok, lo que hay que hacer es encontrar las muñecas demonias y quemarlas ¡Uy! ¡Niedo! Tal vez, tal vez tenga una de las palanquitas que se controla Tengo una muñeca endemoniada, ¿eh? La voy a quemar ¡Halo! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Te regalo esto! ¿Ves? A ver ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Mío! Voy a hacer un acto satánico con esto Ok, tengo madera y ¿qué más hay que hacer? Hay que ir arriba y conseguir los osoros Síganme los buenos Vamos, vamos A ver, vamos a incendiar la muñeca, dame acá Falta... ¿cómo se llama? Aquí está la fe ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira, me quiere dar un besito ¡Ay, qué linda! Oye, tú ¿Por qué eres tan feo? ¡Hola! Me voy, qué miedo Da bastante miedo esto, ¿eh? Está... no sé Está más peligroso esta mierda que el otro ¿Pero qué? ¿Dejo el malo o me llevo uno bueno? Bueno Los buenos te protegen ¡Ay! Quédate con el bueno Porque si te agarra no te puede hacer nada ¿Qué es solo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el sonido que hace El... ¡Corre, pendejo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Te está persiguiendo! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Por mí! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Una niña corriendo? ¡No! ¿Pero qué le hice yo mal al mundo? ¡Corre, weón! ¡Corre! ¡Viene! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Por poco me horino! ¡Aquí buscado! ¡Qué miedo! ¡Por poco me horino! ¡Voy! ¡Es que no encuentro las pinches llaves! ¡Por poco me horino! ¡Las del sótano! ¡Y la del ático! No las tenemos ¡Había una niña corriendo, weón! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Una! ¿Qué es eso? ¡Venga, venga! ¡Mira cómo corre la rata esa! ¿Quién es esa? ¡Oh, oh! ¡Aquí está la niña! ¡Aquí está! ¡No! ¡Me dejaron encerrado! ¡Qué ratas! ¿Y ahora qué hago? ¡Hello! ¡Hello! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué mierda fue esa! ¿Por qué suena así? ¡A la verga! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A ver, le voy a dar mi idea a la verga! ¡No, no, no! ¡No está ahí, no está ahí! ¡Voy a el álástico! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Viva acá, viva acá, viva! ¿Qué suena así? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya tengo la llave del horno! Si no, el horno ya puse una muñeca. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¡Ay, cierra la puerta! Nos faltan ocho muñecas por quemar. ¿Cuántas muñecas? Ocho. ¿Y qué hay que hacer? ¿Querdan las muñecas malas? Sí. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No te pares, no te pares, corre! ¡Queme otra! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Por qué suena así? ¡Me estoy orinando, loco! Ok. ¡Ahí viene! ¡Me mató! ¡Me quiere comer! ¡Me escapé! ¡Oh, Dios mío! ¡Está detrás de ti! ¡No! ¡A la mierda, bro! ¡Me comió, loco! ¡No! ¡Maldita niña! ¡Lul, qué miedo da esto, brother! ¡Loco, sí da miedo! ¡What the fuck! ¡Segu! ¡Made! ¡A la verga! ¡Me comió el culo la tipa! ¡Una muñeca! ¡Queda una muñeca! ¡A la verga! ¡Eso sí da miedo, eh! ¡Qué susto, doco! ¡Este juego da miedo! ¡Da mucho miedo esta mierda! Yo leí en internet y hay dos opciones ¿Podemos agarrar a la niña y quemarla? ¿O podemos agarrarla y llevarla a la van? ¡No! ¡Hay que quemarla! ¡Hay que quemarla! ¡Hay que quemarla viva! ¡Esa es una desgraciada! ¡Quémala! ¡Hay que quemarla, por demonia! Espérense, chicos Yo hago el ritual A ver, pónganse ahí Uno que da el otro Por favor, pónganse ahí Uno al lado del otro Yo tengo madera Yo tengo madera ¡Achala, budujándalán, jíngalán! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Ahí, ahí! ¡Espíritu maligno! ¡Sale de ese cuerpo! ¡Y quedamos por aquí! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? ¡Ya! ¡Eso fue todo! A ver, vamos por el van, vamos por el van ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué queman a la chica? ¡Para ir en la van! Dice que ¿Por qué queman a la chica? Dice que decidimos cómo lidiar con esto No puedes dejar En el mismo tiempo Tengo un trabajo fácil para ti Solo quedamos ahí Cuando probemos algunos experimentos ¡Qué loco es este juego! Bueno, es Hasta aquí llegó el video Está bueno No soporta mi corazoncito tanto Si tú quieres convertirte a una leyenda Usa el código REPLAYING en la tienda Y suscríbete pa' más videos diarios Activa la campanita si es necesario Si tú quieres convertirte a una leyenda Usa el código REPLAYING en la tienda Y suscríbete pa' más videos diarios Activa la campanita si es necesario 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 Gracias.